Adiós chico de mi barrio, a donde de prisa vas así, y pasas en bicicleta, no te puedo alcanzar, y si andas por el barrio, preguntarle a mi canción, en que lugar de las calles, tu beso y se escondió. Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya, y aprisiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos, Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo, oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar. A la libertad de poder amar, en algún rincón de mi casa estoy esperándote. Si pasas por mi vereda, juegas con mi bollera así, regálame tu sonrisa, que siembra en mi vientre estrellas. Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya, apresión a mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos, Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos, Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo, oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar. A la libertad de poder amar, en algún rincón de mi casa estoy esperándote. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos, Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo, oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar. A la libertad de poder amar, en algún rincón de mi casa estoy esperándote. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos, Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos, Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos, Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos, Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos, Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos, Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos, Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos, Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos, Gracias.